Hablamos muchas veces de bienestar, si la sanidad, si la educación, pero el principal pilar del estado de bienestar es sin duda el empleo. Sin un empleo estable la gente no puede vivir tranquilo. Y eso es lo que nosotros desde aquí nos preocupamos. Reitero mi más sincera felicitación a todos, han sido unos meses fructíferos y ahí estaremos siempre ayudándoos desde luego desde el ayuntamiento. Vamos a continuar nosotros haciendo, ahora iniciaremos otro taller y vamos a iniciar otra serie de proyectos y desde luego vamos a involucrar a las empresas para que si ahora buscan trabajo, os busquen a vosotros.